Acaban de encontrar otro entierrito, con víctimas también, pero no son seres humanos. No me digas que perritos. No. Oh. 824 huesos, se calcula que de 14 mamuts en Tultepec, es muy cerquita de donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía. Pues los arqueólogos de inmediato a ver, explicaron que el hombre cazaba a estos mamíferos y les establecía una especie de trampa lodosa para después, con sus lanzas, capturarlo, desmenuzarlo y utilizarlo. Se trata de un hallazgo sin precedentes en el país. Junto fueron localizados las trampas construidas por los cazadores. Entonces, una vez atrapados, explicaron los que están descubriendo, los mamuts despedazaban a los animales y aprovechaban los huesos para hacer navajas o armas que les permitiesen quitar la grasa de la carne, mientras que con los restos hacían rituales de agradecimiento a la naturaleza. Con sus pieles vestirse. Y me hiciste recordar las pinturas rupestres que retratan eso. Y si recuerdan que ahí, bueno, no sé, yo no puedo ubicar bien, pero en la zona camino a Teotihuacán fue encontrado el otro mamut que está incluso en el museo ahí en, ¿cómo se llama el lugar? Geología. No. No, Geología es de piedras. ¿En Acolman? En Acolman. En Acolman, que está también ahí hasta una maqueta de cómo están matando al mamut. Debe haber habido muchos, porque además ahí cerca de este encuentro está la laguna de Zumpango, que en aquella época debe haber sido así como el océano pacífico. Al pasar la caseta, ahí está montada esa muestra. Pero aquí el detalle no es ni el mamut ni nada, sino que es la primera vez que encuentran una trampa. Ah. Cómo le hacían, porque pensaban que iban en bola contra el mamut, ¿no? Siguiendolo. No, 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 primero lo inmovilizaban y después lo, lo, tenían armas muy efectivas a pesar de... Y lianas para sujetarlo. Sí, así es, cuerdas que ya fabricaban y puntas de flecha y de lanza muy, muy filosas, así, que rompían la piel gruesa del mamut. Entonces, el... En Tepecpan, ¿no? En Tepecpan, ¿no? En Tepecpan, ¿no? Es Tepecpan. Es Tepecpan. Tepecpan, ¿no? El nombre de... En Tepecpan. En todos los lugares se han encontrado restos. 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 Pero esto demuestra lo que señalaban algunos paleontólogos, que una de las causas de la desaparición de la llamada megafauna en América fue el ser humano. Que ya había llegado y que se empezó a escabechar en gran escala a los mamíferos más grandes. Porque estaba el mamut y el otro que era como bisonte. Ah, sí, un bisonte gigantesco. Y había un perezoso monstruoso, tan grande que no podía subirse a los árboles, sino nomás se recargaba en ellos el megaterio. Pero era altísimo, como de dos pisos. Y ese proceso era prácticamente inofensivo. Pero ese todavía era de los dinosaurios. No, ¿qué va a ser dinosaurios? Es un perezoso. Los perezosos son mamíferos. Acuérdate de la película de Disney donde son burócratos los perezosos. Sí, ya. Ahora sí ya lo vi. De esa misma época, ¿el dientes de sable? El tigre. El tigre. Sí. La época de los mamuts. Sí, que era enorme también. Y al desaparecer la megafauna, desaparecen los supercarnívoros. El terreno sería destinado para construir un basurero. Sorprendió a los trabajadores al encontrarse con cráneos, colmillos y otros restos óseos de este animal. Así que los investigadores del Instituto Nacional de Antropología están explicando que fueron cazados y que se encontró materia de ceniza volcánica. En Tultepec, hace más de 14 mil años, era una zona de caza de mamuts, donde se construían trampas para acorralar al animal y, posteriormente, ser aprovechado. De acuerdo con los arqueólogos, se han encontrado un buen número de huesos. No están, sino empezando en diversos sitios de esa zona. Es común. Y ya determina que había cinco lagos en Zumpango, Texcoco, Xochimilco, Chalco y Xaltocan. Así como otras áreas un poquito alejadas de estos puntos. Fíjate que un familiar se compró una casita ahí en Zumpango. Y él me decía que había cosas, porque él iba a ver cómo estaban excavando y por la necesidad de cambiarse ya, ¿no? Y decía, pero salen cosas raras, así como huesos. Y dice, pero nada, nadie los toma en cuenta. Y él decía, estás loco tú que vas a estar pudiendo examinar qué es lo que sale. Y ya no volvimos. Pero está muy cerca de esto, donde está la unidad habitacional enorme, 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 que construyeron ahí en Zumpango, está cerca. Una de nuestras compañeras, Soledad Vega Correa, a ver, quiere dar un testimonio de estos restos, que no es la primera vez que aparecen estos vestigios. ¿Cómo está tu experiencia familiar, Soledad? Mi papá mandó a hacer un horno para barbacoa en el estado de Hidalgo, en Huichapan, que es un poquito más arriba de lo que es Zumpango. Y a la hora que estaban excavando, encontraron un trozo de un cuerno de mamut, de un colmillo. Lo rescataron y estaba entre unos maderos que suponen que era una especie de barcaza. Lo rescató y mi papá le formó un pequeño mamut, le labró ahí, le talló, hizo un pequeño mamut. Y con los restos del madero, formó una especie de cuadro donde colocó el trozo de colmillo de mamut. Qué interesante. Sí.